Lo más importante de Fall Guys es la final donde se define todo, y basta con saber los trucos más increíbles de estas para ganar la mayoría de veces, pues este es el remaster de uno de los videos más queridos de todo el canal. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.